Hola, soy Samuel Gómez, tengo 15 años, entreno en el Centro de Tecnificación del Real Ténis de Mesa Linares. Soy de Pereira, Colombia. Principalmente vine a cumplir mis metas, a entrenar fuerte y con disciplina, gracias a mi antiguo club de tenis de Mesa en Pereira, que se me facilitaron las cosas para llegar al Centro de Tecnificación y a entrenar fuerte para nuevos campeonatos nacionales en Colombia y aquí en España. Es cierto que son muchas horas y muchos kilómetros de Colombia a Europa, pero pues siento que el deporte lo hace todo posible y con las metas que se tienen desde un principio se puede lograr todo lo que se desea. La verdad lo que más extraño de mi país es la comida, a mi familia más que todo, que siempre me ha apoyado en lo que he querido. También extraño mucho a mis compañeros de mi antiguo club y pues la compañía, la compañía y pues el ambiente que siempre hay. La verdad mi adaptación a España pues ha sido un poco repentina, pero me he adaptado bien, he aprendido mucho de mis compañeros, de la comida, de su cultura, me han enseñado mucho y estoy dispuesto a todo tipo de enseñanzas y consejos. La verdad con mis compañeros llevo un muy buen ambiente, ellos son muy alegres, muy contentos, en todo momento estamos o riéndonos o haciendo deberes, son unos compañeros muy disciplinados, muy obedientes en todo. La convivencia siempre se lleva muy bien, la verdad, y pues eso está muy bien. Ellos son jugadores con un excelente nivel y con muchísima experiencia que la verdad tiene mucho para ofrecernos a todos. Siento que son deportistas que nos pueden enseñar muchísimo tanto en la mesa como para nuestra vida y me genera un gran cariño hacia ellos y los estimo muchísimo. Mis objetivos dentro del mundo del tenis de mesa es ganar muchísimos campeonatos nacionales, tanto nacionales como internacionales, de Colombia, estar seleccionado a nivel nacional, ya sea en Colombia o en España y llegar a unas Olimpiadas. Claro que sí, el tenis de mesa en Linares es el futuro y es lo que más frutos da en eso. Claro que lo recomendaría y es una muy gran experiencia. Pues claro, le doy muchas gracias primero a Dios, a mi familia y a mi antiguo club en Pereira-Risaralda, Colombia, al entrenador John Cruz, que también me facilitó muchísimo mi llegada y a todos mis compañeros que siempre me han recibido de la mejor manera.